Yo conocí en Nueva York un africano Cuando sonaba el tambor él metía mano Y los rumberos, los rumberos le hacían ruedas Y la rumba se encendía con su sabor Van igual con su tambor metiendo mano Ya todos van a sonar, van a escucharlo Cuando empieza a replicar no puede aguantarlo Este es el mejor rumbero de ayer Hoy ya no afincan Su tumbador, manigua con su tambor Timo Moza abuela Moza abuela Oye, manigua Oye, manigua Oye, manigua Oye, manigua Oye, manigua Para que tu veas que meteran Docs a tu hermano Oye, manigua Para que, para que Para que, para que, para que Para que, para Marigua ¡Suscríbete al canal!